Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Yara Ibarra, soy de la agrupación Justos Peronista. Y bueno, les voy a contar un poco de mí y de mi vida en Matanza y de cómo vivimos las chicas travestis en Matanza. Por ruta 3, allá por kilómetro 37, donde el gallo cacaría a la mañana. Bueno, para mí es un placer estar acá sentada con las chicas que admiro un montón. Tuve el placer de estar con Marcela en Mar del Plata. Impecable todo y me da orgullo estar acá con ellas. Bueno, el tema que nos reúne hoy acá es el tema de la identidad de género. Bueno, no voy a discutir los párrafos de la ley, pero sí quiero dejar en claro que las chicas de Matanza nos cansamos de estar en los calabozos y que la policía haga abuso de su autoridad. Estoy acá por mis madres de ruta, que hoy ya no están. Ellas me enseñaron que en nuestra vida tenemos que luchar y si luchamos todas juntas somos invencibles. Me cansé de escuchar historias horribles, horribles de... porque me encanta, es decir, hablar con una compañera travesti que sea más grande que yo. Me encantan las experiencias que tuvieron y decir, puedo gozar de esta vida hoy por hoy, no del todo bien, pero puedo caminar tranquilamente en la calle. Por esas compañeras que se tuvieron que excluir un montón de tiempo y esconderse de la policía y de la misma sociedad que los perseguía. Y por ellas estoy hoy aquí y porque me gusta eso y no quiero terminar en un baldío tirado debajo de un auto y me cansé de estar a la noche cargándome de frío. Y yo creo que esta ley me va a cambiar un montón. ¿Sí? Y nada. Y nada, pedirle a los diputados, senadores, a la presidenta y a todos, yo creo que esta ley se tiene que aprobar. Llegué tarde hoy acá, pero para poner mi nombre en el documento no voy a llegar tarde. Bueno, quiero eso y quiero demostrarle a mi familia, a mis amigos y a todos que tenemos un futuro, que nosotras podemos, que no servimos solamente para ofrecer un servicio sexual. Voy a decir una cosa que un cliente me dijo el otro día, pero ya tienen todo, ya pueden hacer lo que quieran, ya se pueden casar. Y no, no es así. O sea, la gente ve eso y yo creo que lo que muestra la televisión también es como que habría que enfocarse en eso también, de que publiquen la verdadera realidad de nosotras. Que no muestren solamente las chicas que están paradas en Palermo, sino también las que estamos allá en los kilómetros o en las provincias. Las chicas de la provincia también están un poco olvidadas. Yo tuve el placer y el honor de conocerlas y de decirle... Es ver para creer, ¿entendés?, como están ellas allá. Y nada, solamente eso. Y me gusta ser puto, pobre peronista. Y nada, quiero dejar marcado en esta vida, por lo poco que voy pasando y por lo que voy a pasar, quiero dejar marcado que estuve en esta vida y quiero dejar un registro. Y por eso estoy acá, nada, eso solamente. Gracias a todos.